Oye, ya tu sabes como es, el profético, camino de vida te traigo por paz, listen Muchas veces yo me he preguntado que hubiera pasado, si el profético su vida no hubiera entregado Como una conche mínimo estuviera yo tirado, pero no, el señor a mi me ha levantado De lo que algunos llamaron mil, el señor ha levantado un prince Jesucristo a mi me levanto, pecados perdono, porque con su sangre el me lavo Me has dado el don de predicar tu palabra, camino al cielo van todos los que las practican y las hablan Yo me declaro un instrumento, ¿sabes por qué? Porque entiendo el llamado que me ha hecho El profético camina, avanza y no descansa, agradecido estoy con mi señor Puedo hacerte mi, más que un vencedor, yo no me quedo, yo persevero Pues entiendo que mi eternidad en el cielo la he de pasar Ahora soy un ministro del rap y reggaetón, yo no me detengo ni desmayo Porque el señor me ha dado el don, si te escuchas esta canción Recuerda que solo es Cristo a restauración, si él lo hizo conmigo Estoy más que seguro que también lo puede hacer contigo Humíllate, recíbete y confiésale donde quiera que tú estés El profético me llama, porque un día dije sí al llamado que el señor a mi me daba El profético camina, avanza y no descansa, agradecido estoy con mi señor Por hacer de mí, más que un vencedor, cua cua El profético camina, avanza y no descansa, agradecido estoy conmigo